Bueno, entonces, Viviana, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Bien, ok, vamos a llevar a la práctica un curso de milagros. Primero, sigue auto observándote y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea el sustituto de mi ego. ¿Cómo? Como lo estás haciendo, perfecto. Primero respiras. Y después de la respiración puede decir, gracias Espíritu Santo por enseñarme a percibir con amor. Gracias Espíritu Santo por enseñarme a percibir con amor. Y en cuanto la mente te empiece a decir, sí, pero ella, bla, 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 dices, no sé. No sé. A la mente condicionada le dices, no sé, no a la muchacha, ¿verdad? El no sé para las historias. Entonces, vuelves a tu respiración. Vuelves a agradecerle al Espíritu Santo porque siempre está contigo. Dile así, gracias Espíritu Santo porque siempre estás conmigo. Y elijo ver esto con los ojos de Dios. Y listo, ya continúas en tu día. Cuando haces estas frases que a mí me funcionan, lo que haces es cambiar el sistema de pensamiento. El sistema de pensamiento basado en el ego es ese que enjuicia automáticamente, ese que dice historias. Y acuérdate, algo que debes de saber, Viviana, y esto me encantó cuando me lo enseñó un maestro de conciencia, dice, La naturaleza de la mente condicionada, la naturaleza, es juzgar, describir, etiquetar, perdón, etiquetar, describir y juzgar. O sea, por naturaleza, como ya estamos todos condicionados, Viviana, lo que hacemos de forma automática es etiquetar, describir y juzgar. A tu hermana, la que trabaja contigo, a la favorita del jefe, etiquetar, ¿no? Describir, ah, sí, la vi ayer, ¿cómo le coqueteaba, no? Le estás describiendo. Y luego la enjuicias, hija de su tal por cual. Entonces, es bien rápido ese etiquetar, describir y juzgar, pero ¿sabes qué? No debo de culparme porque estoy usando la mente condicionada. Es la naturaleza. O sea, no puedo ir en contra de la naturaleza de la mente condicionada. Se da de forma automática. Así como cuando mi corazón late de forma involuntaria, yo no puedo controlar los latidos de mi corazón, ¿verdad? Tampoco puedo controlar mi digestión, ¿verdad? Es un órgano que trabaja de forma involuntaria a mí, ¿correcto? La mente condicionada igual, Viviana. Entonces, ¿qué onda? Yo me río ahora de los pensamientos que tengo. ¿Por qué me río? Porque el maestro de conciencia que se llama Fabricio, que nos está enseñando mucho en el arte de la presencia, dice que, ¿qué pasa? Es pregunta para todos. ¿Qué pasa cuando comes unos frijoles rancheros con puerco y tocino? ¿Qué pasa después de dos horas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Viviana? Te echas pedos, ¿verdad? Sí. Y verdad que hay mucho gas, el frijol produce gas y te echas pedos. No, la grasa. Flatulencia. Bueno, flatulencia, ¿no? Es normal, ¿correcto? ¿Te sientes culpable por echarte un gas, Viviana? No, ¿verdad? No. No, es natural, ¿correcto? Es más, sería contra... Eso es. Contra natura. Me enfermo si no suelto los gases porque me enferman. Sería mal si nos hiciera... No, 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 no. No, no, no. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hay que pensar, yo lo pienso así cada vez que me empiezo a juzgar a mi hermano. Vamos a pensar que me veo una señora gorda y le digo, ah, la gorda. Y luego, ah, tener problemas de autoestima, la violaron de niño. Y yo, chin, ya entré en historias. En lugar de hacer historias, ¿te sabes qué hago, Viviana? Digo, ay, me eché un pedito. Un pedito de la mente condicionada. ¿Sí me explico? Me río, así como te estás riendo. Así me río. No, digo, esto no significa nada. Le quito el poder. ¿Por qué, Viviana? Porque antes lo que hacía yo es, pinche vieja gorda, vas a tener problemas de autoestima, la han de haber violado. Y entonces agarraba eso como pretexto, Viviana, para sacar un látigo. El látigo de la culpa. Empezaba, eh, pinche neto. Llevás tantos años trabajando en ti y dando cursos y ahora no se ven. Si me explico, eso no es gentileza. Gentileza es, primero, conciencia. Soy consciente de que no controlo mis pensamientos. Provienen de la nada, de forma involuntaria aparecen, en juicio de forma automática, pero no significa que no soy el santo y bendito hijo de Dios. Simplemente es la naturaleza de la mente condicionada. Y esto no significa nada. En ese instante santo, hago la expiación cuando hago un silencio y le entrego la mente al Espíritu Santo para que me enseñe a percibir con amor nuevamente. Y ya. Es todo lo que hay que hacer, Viviana. Perdón por interrumpirte. ¿Qué ibas a decir antes? Es que tengo otra, un comentario en esto, en esta alerta. Esto que estás comentando es de la mente condicionada. Son tan pequeños detalles. Ponto que ya ni haga uno tantas historias, como decía el maestro ayer, por decir que nos dijo que un accidente no lo provoca uno. O sea, es porque está, bueno, si los provocamos. Más bien los provocamos. Si los provocamos suceden porque no estamos alertas, no estamos despiertos, ¿sí? Entonces, hace ratito yo estaba licuando mi jugo de naranja con sábila y algo y se me tiró un poco el jugo y me di cuenta de por qué se me tiró. Entonces, respiré y puse atención realmente en estar alerta en lo que estaba haciendo, ¿sí? Porque son pequeños instantes en los cuales me distraigo. Ya no estoy alerta. Porque cuando sí estoy alerta, lo hago correctamente y no me equivoco, pues. Porque a veces sí ando poniendo el limón en otro lado o lo que sea. Y una de las dos cosas que yo también tenía era mucho de enjuiciar a la gente, ¿borda? Me identifico con mi hermano. Somos una solamente. Pero muchísimo. Entonces, no me gustaba, pero ya creo que ya va de menos en menos y menos. Ya las veo y digo, hágase. Y ahorita estaba parada tomando el camión y vi una chica que venía así y me llamó la atención y por Dios que estuve a punto de voltear para ver y juzgar. Dije, no volteas. No vas a juzgar, no voltees. Y no voltees, ¿sí? ¿Cómo estaba? Ya no. El que quiera hacer historia de ahí está enfrente. Iba a hacer historia de verla por frente todo el día. ¿Cómo se pone eso? Pero dije, no voltees. Sí, me volvía a mí, a mi presencia, ¿sí? O sea, pero es la mente... Se echó un pedito, se echó un pedito. La mente condicionada de Gela se echó un pedito. Sí, no, yo estoy tomando mucho agua, cállate, que ni yo me aguanto. Ay, no, no, eso es literal, eso es otra cosa. Viviana, ¿queda claro el ejercicio para cuando te caches otra vez enjuiciando a tus hermanos? ¿Queda claro el ejercicio? Sí, claro. ¿Me lo puedes repetir? ¿Las frases? Sí. Sí. Ojo, Viviana, esto no lo expliqué. Eso que tú haces es maravilloso. Primero respiras, ¿por qué? Porque tienes que reconocer la quietud. Porque si no dices, si dices las verdades absolutas desde el estrés, así como una espada, no funcionan tan bien a cuando haces esa pausa, esa pequeña pausa para respirar. Y luego ya dices, gracias Espíritu Santo por enseñarme a percibir con amor. Gracias Espíritu Santo por enseñarme a percibir. Gracias Espíritu Santo porque siempre estás conmigo. Porque siempre estás conmigo. Y elijo ver esto con los ojos de Dios. Listo. Ya ahí hiciste el cambio. Ahí ya hiciste la expiación. La expiación en un curso de milagro significa deshacer el error. Corregir el error. ¿En dónde? En mi mente. Cuando dejo de usar la mente condicionada o ego y empiezo a usar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza a percibir con amor. ¿Qué es lo que percibe? No sé. Pero yo ya no estoy en control. Es Él quien guía mis palabras, mis pensamientos, mis emociones, mis actos, todo. Y me sorprende. Mi vida es maravillosa cuando dejo de yo ser quien te decido. Hay una lección que dice, ya no, no sé cómo dice la lección, pero dice algo así como que ya no voy a decidir yo, sino va a decidir el Espíritu Santo. Entonces yo me hago un lado y permito que seas tú Espíritu Santo quien decida todo. Estoy aquí para que se haga la voluntad de Dios. Entonces es importante que nos hagamos a un lado para que sea el Espíritu Santo quien decida por nosotros. ¿Sabes? Bien, Viviana, buena pregunta. Y así que me gusta que sean los talleres de Curso de Milagro Online que participen. ¿Sale? Bueno, vamos a leer la lección siguiente. Le toca a Rubén. ¿Sale? Déjalo sentar aquí. ¿46 o 45? ¿45 o 46? ¿Qué sigue? ¿46? Toma tu agua, Alejel. Dios es el amor en el que perdono. Dios no perdona porque nunca ha condenado. Y primero tiene que haber condenación para que el perdón sea necesario. El perdón es mayor, es la mayor necesidad de este mundo. Y esto se debe a que es un mundo de ilusiones. Aquellos que perdonan se liberan a sí mismos de las ilusiones. Mientras que los que se niegan a hacerlo se atan a ellas. De la misma manera en que solo te condenas a ti mismo, de igual modo solo te perdonas a ti mismo. Pero si bien Dios no perdona, su amor es, no obstante, la base del perdón. El miedo condena y el amor perdona. El perdón, pues, deshace lo que es el miedo a producir. Lo que el miedo ha producido. Y lleva de nuevo a la mente, a la conciencia de Dios. Por esta razón, el perdón puede llamársele verdaderamente salvación. Es el medio a través del cual desaparecen las ilusiones. Los ejercicios de hoy requieren por lo menos tres sesiones de práctica de cinco minutos completos. En el cual, en el mayor número posible de las otras, de las más cortas. Como de costumbre, comienza las sesiones de práctica más largas, repitiendo la idea de hoy para tus adentros. Cierra los ojos mientras lo haces. Y dedica un minuto o dos a explorar tu mente en búsqueda de aquellas personas a quienes no has perdonado. No importa en qué medida no las hayas perdonado. O las has perdonado completamente o no las has perdonado en absoluto. Si estás haciendo los ejercicios correctamente, no deberías tener ninguna dificultad en encontrar un buen número de personas a quienes no has perdonado. En general, puede asumir correctamente que cualquier persona que no te caiga bien es un sujeto adecuado. Menciona cada una de ellas por su nombre y de nombre. Dios es el amor en el que te perdonan. El propósito de la primera fase de las sesiones de prácticas de hoy es colocarte en una posición desde la que puedes perdonarte a ti mismo. Después que hayas aplicado la idea a todas las personas que te han venido a la mente, di para tus adentros. Dios es el amor en el que me perdono a mí mismo. Dedica luego al resto de la sesión a añadir ideas afines tales como Dios es el amor con el que me amo a mí mismo. Dios es el amor en el que me alzo bendecido. El modelo a seguir en cada aplicación puede variar considerablemente, pero no se debe perder de vista la idea central. Podrías decir, por ejemplo, no puedo ser culpable porque soy el hijo de Dios. Yo he sido, ya he sido perdonado. El miedo no tiene cabida en una mente que Dios ama. No tengo necesidad de atacar porque el amor me ha perdonado. La sesión de práctica debe terminar, no obstante, con una repetición de la idea de hoy en su forma original. Las sesiones de práctica más cortas pueden constituir ya sea en una repetición de la idea de hoy en forma original o en una afín según prefieras. Asegúrate, no obstante, de aplicar la idea de manera más concreta si surge la necesidad. Esto será necesario en cualquier momento del día en el que te percates de cualquier relación negativa hacia alguien. Todo tanto si esta persona está presente como si no. En tal caso, dile silenciosamente. Dios es el amor en el que te perdono. Vamos a aplicar la lección del día de hoy. Primero escudriñando nuestra mente con alguna persona con la que tenga conflictos o que no me caiga bien. Cierra tus ojos y encuéntrala. Y acuérdate, no hay grados de dificultad en los milagros. No importa si te cae poquito mal. Aunque te caiga poquito mal, es un buen hermano a quien aplicar esta grandísima lección. Y ahora di su nombre, el nombre de esa persona, de ese hermano. Después dile, Dios es el amor en el que te perdono. Dios es el amor en el que me perdono a mí mismo. Respira profundo. Haz tuya esta lección. Dios es el amor en el que me perdono a mí mismo. Dios es el amor en el que me perdono a mí mismo. Respira profundo y lento. Dios es el amor en el que me perdono a mí mismo. Dios es el amor en el que me alzo bendecido. Dios es el amor en el que me alzo bendecido. Dios es el amor en el que te perdono gentilmente, amorosamente abre tus ojos háganle así, si todo es bien fue fácil, fácil fácil aquí todo es fácil fácil, ¿no? está bonita, ¿no? está padrísima para mí no fue fácil a ver hermanita, ¿por qué no fue fácil para ti? sentir el dolor de estómago ay, sí, como que me recordé a esa persona ay, perdón muy bien esto de sentir sensaciones en el cuerpo es tan importante como no engancharnos ni hacer historias con ellas fíjate que ese estrés liberándose esto te va a encantar fíjate cuando sientas un malestar en tu cuerpo o cuando tengas muchos pensamientos di solo ese estrés liberándose ya no le dé significado así como que ay, no he perdonado a mi hermano porque sigo sintiendo dolor en el estómago eso significa que bla, bla, bla entonces en cuanto sientas una sensación en tu cuerpo date permiso de sentirlo fíjate lo que te voy a decir esto lo acabo de aprender justo antierre en un curso que estoy de arte de la presencia fíjate el cuerpo del dolor son todas las emociones reprimidas acumuladas a lo largo de toda mi historia ¿ok? voy a voltearme para acá porque también aquí hay razas entonces el cuerpo del dolor de Eckhart Tolle este es Eckhart Tolle que está aquí dice que el cuerpo del dolor son las emociones reprimidas a lo largo de toda mi historia de vida ¿ok? y no solamente de esta vida sino de todas mis vidas sé que es tacaño ok ¿cómo se trasciende ese cuerpo del dolor? esas emociones dos puntos toda experiencia toda emoción cuando se experimenta y se observa se trasciende ¿qué necesito? experimentarla la emoción y observarla y ya ok ¿cómo? desde un no sé ¿sale? vamos a hacer el ejercicio del no sé porque es importante Judith ¿quieres hacerlo? a ver sí ahí va ok pregúntame a mí ¿cómo te sientes Neto? ¿cómo te sientes Neto? enojado ahora pregúntame ¿por qué? ¿por qué? pues yo pienso que es por mi hijo está en la adolescencia y como está en la adolescencia me es rebelde y como te fijas esa es la opción número uno la de la mente condicionada hacer historias ¿verdad? esa es la forma natural de la mente condicionada hacer historias ¿sí la conoces esa forma Judith? sí ok esa no nos funciona porque esa opción es más solidificar al ego ¿no? mientras más historias hago más solidifico al ego y más sufrimiento carencia y enfermedad tengo ¿correcto? sí ok la opción del Espíritu Santo viene esta es la buena pregúntame ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes? enojado ahora pregúntame ¿por qué? ¿por qué? no sé y ahora tú dime alguna historia ¿cómo que te ocurra? no no déjame decirte cómo vas a atacar dime Neto no es cierto estás enojado porque tu hijo esto y esto y esto o sea ya te di algunas herramientas para atacarme así es que tú te vas a convertir en la mente condicionada empieza a atacarme desde la mente condicionada mía haz de cuenta que tú eres mi mente condicionada atácame y dime no es cierto Neto estás enojado por esto y por esto y por eso no es cierto Neto estás enojado porque las cosas no te salen como tú quieres porque no ganas el dinero que tú quieres estás enojado porque seguramente tu esposa este te cachó siendo la infiel estás enojado porque este está súper mal tu negocio bueno mientras me decías todo eso no te escuché porque estaba diciendo respirando no sé no sé no sé no sé no sé pero ojo no es un no sé como para darte un batazo así de que no te quiero escuchar no sé no no es un no sé porque hay una lección en un curso de milagros que dice no entiendo el propósito de nada no entiendo el propósito de esta emoción no entiendo no entiendo el propósito de este enojo no entiendo el propósito de nada entonces en lugar de decir no entiendo el propósito de yo lo resumo aún no sé ¿sabes? entonces ¿qué se hace después de no sé? fíjate pregúntame desde la mente condicionada de Ernesto pregúntame ¿y qué vas a hacer con eso entonces? ¿y qué vas a hacer con eso entonces? me voy a dar permiso de sentir mi enojo de forma constructiva y ya es lo único que puedo hacer y observar mi enojo eso también puedo hacer me voy a dar permiso de sentir mi enojo y observarlo pero de forma constructiva es importante para mí también porque yo puedo expresar mi enojo de forma destructiva entonces voy a darme permiso de expresar mi enojo de forma constructiva y voy a observar mi enojo ¿sabes? puedes hacer ese mismo ejercicio pero para allá no lo voy a hacer contigo porque es lo mismo o sea todas las historias que tenga tu mente dile no sé pero no como un batazo sino desde la presencia no sé y sigue fregando la mente tú 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 y tú vuelves a respirar no sé y luego se calma la mente y te va a decir ¿y qué vas a hacer entonces? tienes que encontrar una solución bla 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 y ahí es cuando le pides al Espíritu Santo que te guíe para dar una respuesta desde el silencio y no necesariamente va a ser la que yo te dije de voy a darme permiso de sentir constructivamente y voy a observarlo no escucha al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a dictar desde el silencio claramente qué puedes hacer ok ¿sabes? gracias sí vas muy bien muchas gracias por hacer la pregunta esto me gusta más cuando es más interactivo porque pues podemos leer y podernos pasar todo el año leyendo pero también llevarlo a la práctica es padre vivificarlo como Enric Corvera Enric Corvera me encanta es es más sus videos en YouTube se llama y dice aplicación práctica de un curso de milagro uno de sus videos más vistos en YouTube así se llama búsquenlo es aplicación práctica de un curso de milagro o sea llevemos a la práctica el curso de milagro no lo usemos como una herramienta nomás para leerlo el jueves y ya no llevémoslo todos los días porque es todos los días cuando se puede aplicar todos los días hay que perdonarnos y perdonar a nuestros hermanos porque no hemos elegido paz entonces todos los días podemos elegir alguna lección para volver a la presencia de nada de nada si te he venido en el idioma no aplicarlo así es siempre es como ir a la escuela y aprender el inglés y no aplicarlo tampoco Elizabeth ¿te iba a hacer una pregunta Elizabeth? sí te quería preguntar a ver buenas noches buenas noches yo hace poco estoy tomando las clases de un curso de milagro y ha sido muy beneficioso para mí pero hay momentos en que en que siento la cabeza como tan enredada porque son tantas cosas que hay que repetir que hay que estar concentrado que no se me olvide y veo videos escucho una cosa escucho la otra entonces a veces como que ya ¡pum! me saturo de todo ¿qué debo hacer en ese momento? buena pregunta yo cuando iba a un curso de milagros con mi maestra Magali yo me apuntaba a las lecciones que resonaban con mi corazón me di cuenta que bueno yo estuve en texto eso tuvo mucho que ver o sea no estuve en lecciones entonces no era así como que hoy vamos a hacer la lección tal no, no, no era simplemente leíamos el texto y luego la maestra Magali decía una frase que tocaba mi corazón y en cuanto encontraba una frase que tocaba mi corazón yo la ponía así grandotota o le ponía yo le pongo paréntesis y la circulo a las más padres entonces en cuanto encontraba una lección de un curso de milagros que ella decía la anotaba así y la usaba durante toda la semana y usaba esa frase o sea yo la de perdono esto y lo veo de otra forma la usé muchos años no creas que envías años son tantas que llega un momento que son tantas que dice uno tú tienes muchas palabras y muchas cosas que en el día estás enviando y dice esta me llegó esta me llegó y entonces repito y vuelvo a la otra y sigue cada vez me llega más no no tienes que decir todas elige una para toda la semana ok fíjate fíjate lo que me dijo mi maestra Ishaia cuando cuando regresé a la ascensión yo dejé la ascensión por 10 años y cuando llegué le dije este ya ni me acuerdo cuáles son las cuatro frases ya me las dijo las cuatro frases que decimos en los Ishaia y luego le dije tengo que decir las cuatro y me dijo no 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 quiero que practiques la de compasión durante toda la semana y dentro de una semana empezamos con la de la alabanza otra semana y así nos la pasé toda una semana a gusto una sola frase de compasión durante una semana fue maravilloso fue 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 un volver a la ascensión desde la compasión y fue gracias a que una maestra me dijo no te satures solo elige una la compasión esa en toda la semana entonces tú igual Elizabeth te doy la misma indicación elige solo una lección la que resuene con tu corazón ahora no ayer ni mañana ni nada ahorita en este que acabamos de hacer de Dios es el amor en el que perdono en este momento siento como una tranquilidad porque la hice con un hermano que no me ha pasado mucho tiempo y pues me sentí bien haciéndola la hice muy bien conciencia y me fue muy bien ahí bueno practícala no te voy a decir una semana practícala hasta que tú sientas que puedes avanzar con otra lección más pero no significa que mañana viene otra en el whatsapp ahí ponemos lecciones diarias y no significa que mañana tienes que decir la de mañana no, no, no continúa con la de hoy Dios es el amor en el que te perdono Dios es el amor en el que me perdono a mí mismo Dios es el amor en el que me alzo bendecida y puedes practicarla durante todos los días que quieras y deja que el mundo siga con el curso de milagros y que no importa que ya se van en la 40 o que van en la 50 tú no entiendo siento que uy me voy a atrasar eso no estoy al día ¿qué está pasando? no, no es así no es así no es así de hecho yo te puedo decir que me gusta la forma como lo he hecho yo es que es personal el curso de milagros es personal yo no me baso yo no me baso en que hoy me toca la 45 hoy me toca la 46 no, no, no yo lo practico así me tocó a mi corazón una y la practico durante todo el día o mañana también pasado mañana y hasta que mi corazón o hasta meses o años y luego de repente llega de forma natural otra porque llegan de forma natural puede ser que nunca hayas escuchado los audios que mandamos en el grupo y de repente hoy voy a escuchar este y viene otra que resuena con mi corazón y otra temporada con otra lección entonces no es así como que ay debo de hacerlo así como que de escuelita ¿no? de perfeccionista es mente condicionada el estar de perfeccionista exactamente así es así es así es entonces vamos a soltar el perfeccionismo ¿quieres hacer un ejercicio de perfeccionismo Elizabeth? para quitarte el perfeccionismo ¿el que hiciste ahorita? no, no es nuevo este ejercicio es nuevo bueno dale mira cuando yo fui a un taller de T. Harp Eckhart es un señor que habla sobre muchos temas incluyendo la libertad financiera él pidió que pasara al estrado una o un perfeccionista y pasó una señora y te va a hacer la pregunta yo te voy a hacer la pregunta que él hizo a la señora esta ¿sale? ahí te va ¿lista? lista ok ay Dios ¿sabías sabías que sabías tú que todo el mundo incluyendo a todas las personas incluyendo a toda tu familia incluyendo a todas las personas que conoces todos somos perfectos ¿sabías eso? no ¿no sabías eso? bueno si me hubiera dicho sí sí todos somos perfectos te diría esto todos somos perfectos y todo el mundo es perfecto hasta que tú llegas porque tú eres la que juzga y encuentra las imperfecciones sí entonces ese taller cuando dijo eso hace esa señora me llegó el 20 a mí o sea yo también soy perfeccionista o sea que es cierto mi hijo es perfecto así como es hasta que yo llego pues sí y cuando yo llego a la casa y veo que es un desmadre ¡ah! todo está perfecto pero yo llego y no lo voy a hacer exacto y igual con el mar o sea puede ser que el mar sea perfecto y llego y tiene muchas olas hoy y no está clarito y hay mucha basura y hay mucha piedra o sea hello o sea la perfección de esta creación es mucho más arriba que mi mente condicionada chiquitita mi mente condicionada en lugar de en comparación a toda la creación que es pedagógica y perfecta o sea es demasiado para mí esta mente condicionada sí entonces queda claro en la lección elegir paz elegir paz para poder percibir con amor ok gracias muchas gracias bueno continuamos o o algún otro ahora andan muy participativos qué chido qué chido alguna alguna otra cosa que quieran compartirnos antes de continuar con la última lección o o ya le leemos la próxima todo bien aquí hay una mano levantada yo quiero leer ah qué bien qué bien entonces te toca la cuarenta y cuarenta y siete déjame ponerla en pantalla cuarenta y siete cuando gustes ya listo Dios es la fortaleza en la que confío si solo confías en tus propias fuerzas tienes todas las razones del mundo para sentirte aprensivo ansioso y atemorizado qué puedes predecir o controlar qué hay en ti con lo que puedes contar qué te podría capacitar para ser consciente de todas las facetas de un problema y de resolver todos los de todos de tal manera que de ellos solo resultarse lo bueno qué hay en ti que te permita poder reconocer la solución correcta y garantizar su constitución por ti mismo no puedes hacer ninguna de esas cosas creer que puedes es poner tu confianza en algo que no es digno de y justificar el miedo la ansiedad la depresión la ira y el pesar quien puede depositar su fe en la debilidad y sentirse seguro quien puede depositar su fe en la debilidad y sentirse seguro por otra parte quien puede depositar su fe en la fortaleza y sentirse débil Dios es tu seguridad en todas circunstancias su voz habla por él en todas situaciones y en todos los aspectos de cada situación diciéndote exactamente qué es lo que tienes que hacer para invocar su fortaleza y su protección en esto no hay excepciones porque en Dios no hay excepciones y la voz que habla por él piensa como él hoy trataremos de llegar más allá de tu debilidad hasta la fuente de la verdadera fortaleza son necesarias hoy cuatro sesiones de práctica de cinco minutos cada una aunque se te exhorta a que hagas más y a que les dediques más tiempo cierra los ojos y comienza como de costumbre repitiendo la idea de hoy luego dedica un minuto o dos a buscar situaciones en tu vida que hayas revestido de temor y desecha cada una de ellas diciéndote a tu mismo Dios es la fortaleza en la que confía trata ahora de deslizarte más allá de todas las preocupaciones relacionadas con tu propia sensación de insuficiencia es obvio que cualquier situación que te acusa causa inquietud está asociada con sentimientos de insuficiencia pues de lo contrario creerías que puedes lidiar con la situación con éxito confiando en ti mismo no es la manera de adquirir confianza más la fortaleza de Dios en ti tiene éxito en todo reconocer tu propia debilidad es un paso necesario para la corrección de tus errores pero no es suficiente para darte la confianza que necesitas y a la que tienes derecho debes adquirir así mismo la conciencia de que confiar en tu verdadera fortaleza está plenamente justificado en relación con todo y en todas circunstancias en la última fase de cada sesión de práctica trata de llegar muy hondo entre tu mente a un lugar de verdadera seguridad reconocerás que has llegado cuando sientas una profunda sensación de paz por muy breve que sea despréndete de todas las trivialidades que bullen y burcogean en la superficie de tu mente y sumérgete por debajo de ellas hasta llegar al reino de los cielos hay un lugar en ti donde hay perfecta paz hay un lugar en ti en el que nada es imposible hay un lugar en ti donde mora la fortaleza de Dios repite la idea frecuentemente en el transcurso del día úsala como respuesta a cualquier cosa que te percute recuerda que tienes derecho a la paz porque estás depositando tu confianza en la fortaleza listo y no más ok vamos a repetir Dios es la fortaleza en la que confío mientras hacemos un cambio y fuera para nuestro último este bloque ¿sale? ok cambio y fuera y seguimos repitiendo Dios es la fortaleza en la que confío gracias